aquí en la Asociación Argentina de Actores, donde se rememoró a Silvina, pero también muchísimas otras víctimas que nunca habían hablado, se animaron finalmente a contar su caso. Bueno, Fernando, ya te está escuchando Mariana, cómo se vivió todo este momento y cómo va a seguir todo después de esto. Bueno, buenas tardes. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? No te escuchaba, tenía miedo. No, 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 estábamos con un pequeño problema de conexión, pero ahora sí, estamos perfectamente conectados. Mucha gente, ¿no, Fernando? Digo, ¿cuánto puede ayudar esto a que avance la causa en la justicia? La movilización. Mirá, yo creo que estas situaciones la justicia las observa y cuando la justicia se ve observada, quiere sacarse los problemas. Sin embargo, parece que en este caso no sucediera eso, ¿no? Porque a pesar de que son ya varias las denuncias y que los medios están tratando esto todo el tiempo y la conmoción en la sociedad que ha generado la muerte de Silvina como la de Mariano, creíamos que la justicia se iba a expresar antes, ¿no? Que iba a haber algún tipo de, no sé, de señal. Y sin embargo, todavía nada. Mirá, todas esas denuncias van a llevar un tiempo. Eso es parte de lo que la justicia debe hacer bien. Va a llevar un tiempo, ¿por qué? Porque las pericias demoran. No depende ni de los jueces ni de los fiscales, depende tal vez de cuerpos médicos, como en el caso, en este caso de Silvina, que tienen que, se practicó operación de autopsia y quedan un sinnúmero de estudios para ver, establecer nexos, si los hay, respecto de la persona denunciada. Lo que a mí personalmente me preocupa es, frente a una situación compleja, ya para lo toque, de muchas denuncias, como bien aclaraste vos, es la causa que tiene y que está condenado a cuatro años, de hace dos años atrás, que todavía no tuvimos la confirmación, o no, de parte del Tribunal de Casación. ¿Por qué? Porque en aquel momento la situación procesal de lo toque era esa causa y no había supuestamente más víctimas. Hoy aparece otra realidad en torno de él, donde hay denuncias, procesamientos, las denuncias son realmente fuertes, donde hay personas que perdieron la vida. Entonces, nos atrevimos, llegamos ahora a hacerlo, a pedir en esa causa de hace dos años atrás, que terminó condenado a una pena de cumplimiento efectivo, a pedir que se ordene la detención. Porque hoy los peligros procesales están presentes, no es la misma situación, es diferente. ¿Cuáles son esos peligros procesales? Vamos a ver qué responde la justicia. Acá estamos con el doctor Marcelo López Mesa, Fernando, que para todos los que saben quién es y para los que no lo conocen, es un especialista, es una eminencia en responsabilidad médica, ha escrito libros con respecto a este tema y el doctor recién fuera de cámara hablábamos. Doctor, ¿usted considera que tiene que estar preso, Lotoqui, a esta altura? En principio, con la andanada que hay de casos y habiendo una primera condena, por lo menos por una cuestión de cautela, pareciera que sí. ¿Y es factible aumentar esa responsabilidad? Sí, precisamente hablamos de eso en la presa. Perdón, Fernando. O sea, ¿solo Lotoqui o se puede avanzar hacia...? Justo está hablando el doctor acá. Sí, no sé si Fernando quiere decir algo. Pongan los doctores, ¿quién quiere decir? Acá el tema es muy simple. Vamos a ponerle los dos auriculares, tal vez así escucha un poquito mejor. Sí, acá tampoco estamos escuchando muy bien. Teníamos una interferencia. Me voy a levantar un poquito el retorno. Con Fernando fuimos compañeros de aulas en La Plata hace muchos años, así que nos conocemos. Y... Se cortó. Creo que se cortó. A ver, vamos a pedirles a nuestros compañeros de producción que nos devuelvan el retorno que se cortó. Dale, vamos a ajustar los problemas... Mientras tanto ahí van a seguir hablando en él. Los problemas técnicos que tenemos. Quiero escuchar además al doctor los fundamentos, ¿no? Claro. En el derecho argentino tenemos una ventaja que no tienen otros derechos. Que tenemos una norma en el Código Civil y Comercial que repitió el Código de Vélez, felizmente, y que permite, cuando hay una multiplicidad de casos iguales, inducir de todos esos casos un nexo de causalidad. Entonces, eh... Perdón, sin que sea una demanda colectiva, doctor. No, 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 no. Sumando las demandas individuales. Claro, por una razón. Artículo 1727 del Código Civil y Comercial. Ok. Que dice que se establece según el curso normal y ordinario de las cosas. La primera vez puede ser casualidad. Sí. La segunda, como decían los ingleses, es coincidencia. La tercera es acción deliberada. ¿Y por qué es tan difícil, entonces, si vemos tantos casos que tienen tantas coincidencias, y si me está escuchando el doctor Burlando escribiendo la pregunta también para él, si hay tanta coincidencia, ¿por qué es tan difícil probarlo? La justicia tiene tiempos que no coinciden con los tiempos periodísticos y con el anhelo de la gente. Lo digo, yo he sido juez. Entonces, muchas veces uno tiene que hacer comprobaciones que son indispensables para poder condenar a alguien, que tienen un tiempo, se dilatan, y a lo mejor la expectativa, sobre todo en estos tiempos donde las comunicaciones están en tiempo real... Pero a usted le parece, por ejemplo, la inhabilitación del Otoque, que llegó recién cuando la internaron a Silvina. ¿No llegó muy tarde? En ese aspecto estoy de acuerdo. Para mí llegó muy tarde. ¿Lo de la sentencia firme? Para mí llegó muy tarde. Por una razón, porque el nuevo Código Civil y Comercial tiene un principio nuevo que cambia radicalmente el derecho argentino, que es el principio de prevención. Claro. Que no siga operando. Entonces vos tenés que prevenir el daño. Exacto. La suspensión llegó tarde. Y ahí le erró al tribunal. Le erró al tribunal de primera instancia cuando lo condenó de no haber tenido esa medida preventiva sobre él. Es decir, la inhabilitación no podía ir, dejar de operar hasta la sentencia firme, porque era, o no, doctor, porque era peligroso volver a que volviese a operar. El tema de la prevención fue descuidado. Me parece que habría que haber tomado alguna prevención antes justamente para evitar que se sigan multiplicando los casos. ¿Qué opinás vos, Fernando, con respecto a cómo está avanzando la causa? Estaba escuchando atentamente al doctor. No solamente el Código Civil, nuestro nuevo Código Civil, nos da la solución, sino también las normas procesales. En nuestro Código Procedimiento tiene específicamente establecida la posibilidad de intentar solicitar una medida cautelar. Fue lo que hicimos y en su momento no hicieron lugar a esa medida cautelar. Recién hicieron lugar a esa medida cautelar cuando Silvina Luna empezó con los problemas de salud y coetáneamente Mariano Caprarola pierde la vida. Exactamente. Pero imaginate que en este tiempo, yo no sé si hay algún caso también donde hay un paciente que perdió la vida, si hubiese estado inhabilitado efectivamente, ya hubiésemos garantizado, hubiésemos obviado la pérdida de una vida que es muchísimo. Porque a veces son muchos años desde la primera denuncia, ¿no? Eso es lo que uno le pide a los jueces que entiendan. O sea, son muchos años, muchos pacientes que van apareciendo, muchas nuevas víctimas, que algunas con ya síntomas y otras que saben que tienen el producto y que esos síntomas pueden despertar alguna enfermedad en el futuro. Entonces, digo, ¿se puede hablar de una demanda colectiva en estos términos? El otro día te lo preguntaba, Fernando, digo, no sé si algo cambió con respecto a eso, porque vemos que se están multiplicando esas denuncias. Se están multiplicando y todas van a ir al mismo tribunal. Es decir, que de alguna manera se va a transformar esto en una pseudo demanda colectiva, porque los hechos son similares, los medios empleados son similares, hay una gran congruencia en todo lo que son las investigaciones con distinto final, obviamente. Silvina ha perdido la vida, Mariano Capralora también, pero hay mucha gente que está con muchos problemas de salud, con muchos problemas de salud. Quería preguntar al doctor Gracias. Gracias.